Esta noche tu pata fuera Vida en la conga de la misa Que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza Tú eres mi lobo papi, yo soy tu presa No quiero que me trates con delicadeza Que cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa que el perro lo noqueo Dale pa' lo culo duro ya me siento bebé No pida más juzga tampoco pida más genín Doy como me gusta Pila, pila de rosé Me siento una bu Mucha maldad de quiero ser Ven muéndeme la boca Pa' que me ponga loca Llámeme una amiguita Y vamos a quitarnos la ropa Tú sabes que soy mala Entonces pa' qué me provoca Prepárate que hoy te toca Cuando te me suba arriba